Por eso que estoy yo por siempre Todas las odias se nos van Toda lengua compensa Por eso que estoy yo por siempre No puedo parar ni alabante No puedo parar ni alabante No puedo parar ni alabante Toda la movida se volará, toda la lengua confesará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, toda la lengua confesará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, toda la lengua confesará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, toda la lengua confesará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda la movida se volará, que Jesucristo es Dios por siempre. Gracias por ver el video.